Los jóvenes son importantes. Con esta premisa, la Cámara de Comercio de Cartagena lideró un minucioso estudio apoyada en el investigador César Caballero, quien desde hace cuatro años le sigue los pasos a 150 jóvenes vinculados o no a la Cámara de Comercio de Cartagena. El estudio es contundente y reveló de qué manera la juventud cartagenera interactúa en un universo de posibilidades. Lo primero es que tomamos 150 jóvenes que han interactuado con la Cámara de Comercio y buscamos 150 pares de ellos en los mismos barrios y en las mismas cuadras. Y lo que podemos evidenciar con el estudio es que son distintos. Tienen mayor capital social, tienen mayor emprendimiento. Cuando están en el mercado laboral, tienen mayor espiral de ascenso y tienen mayores posibilidades de innovación. Evidentemente, los datos muestran unas diferencias muy, muy marcadas y le permite a uno afirmar que la interacción en este tipo de espacios genera una diferencia. Uno de los resultados más importantes y que ubican a los jóvenes en un contexto de crecimiento es el nivel educativo del padre. ¿Hasta qué punto la Cámara de Comercio ha sido, digamos, el baluarte de la salida delante de estos jóvenes? Nosotros podemos afirmar que es una parte de esos temas. Creemos que la educación de los padres, el estudio muestra, que tener papás que hayan terminado pregrado hace una diferencia también. El otro tema tiene que ver con los mismos muchachos, pero evidentemente la interacción con la Cámara de Comercio muestra que hay diferencias. Por su parte, la Cámara de Comercio de Cartagena se mostró satisfecha por el resultado de este trabajo que evidencia el apoyo de la institución cameral como aporte al futuro de nuestra juventud. Este es un proceso que lleva cuatro años, en donde el principal producto ha sido el foro de jóvenes, pero que alrededor del foro de jóvenes y la aceptación que ha tenido con los jóvenes, pues ha permitido que otros proyectos se fortalezcan y se creen en la Cámara, precisamente para aportar al emprendimiento, a la innovación y al liderazgo de nuestros jóvenes. En términos generales, nos sentimos satisfechos porque el resultado de este estudio ratifica y soporta no solamente el trabajo que hemos hecho, sino que también nos impone el gran reto de seguir trabajando con más énfasis en estos proyectos. Definitivamente los jóvenes necesitan que abramos oportunidades porque ellos sí quieren y están convencidos de que quieren ser protagonistas del cambio. La encuesta se realizó en 150 jóvenes de diferentes estratos y con 37 preguntas relacionadas con emprendimiento, trabajo y medio ambiente.